HACER VIVIENCIA 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 ¿No la habríamos matado a la vieja esa? Ando buscando a una señora, Elena Suárez que no se quería saber si no estaba... Estaba internada acá Está fuera de peligro Aunque sí, bueno... No se acuerda de nada Perdió la memoria ¿Se acuerda de nada? No, no me acuerdo ¿Vos quién sos? Fue este... El leoncito ¿Que tu hijo va a vivir con nosotros? Te estás comiendo todo el pollo vos, ¿no? Pero usted no dormía en esta pieza, ¿no? Que me preguntás o me contás Semejante casa que yo tenía Me iba a meter la peor pieza Solo un ángel Mahomet Hay un error en la semilla Hay un error en la ceniza Hay un error en rendirse Hay un error Porque a veces me arrepiento de... Nada, de algunas cosas Hay un error Hay un error Hay un error Algunas de las que no me arrepiento tanto, pero... Estas que sí, que han sido bien por ellas En el pecado Hay un error en la honradez Hay un error en ser un héroe Tienes que introducen Si hablamos de las que no me agu겠an